La ruta del puente Casi me rompo las dos piernas Acabé en 4 minutos 28 segundos Mi mejor marca Pero no es suficiente Sigo llegando tarde Regreso al comienzo Al momento en el que me di cuenta de que algo andaba mal y activé el pulsar Z Lo único que él quería era un poco de atención Yo quería estar solo y lo mandé por comida Ni siquiera tenía hambre Oye, fíjate tonto No dejaré que se convierta en otro rostro en el muro Al primer error Volver a conquistar Desde el principio una Otra Y otra vez Hasta que lo haga bien La ruta del tejado 3 minutos 41 segundos No hay forma de mejorarlo Echo ¿Oyuna? Estoy cansado Echo Solo quiero dormir En menos de un minuto Oyuna habrá muerto Y no hay nada que pueda hacer para evitarlo Conseguiré ayuda Te lo prometo Solo dime quién te hizo esto No lo sé Solo escuché Un silbido ¿A qué? Oyuna no será el único muerto en zona esta noche Oye Mi amigo está muriendo Sin nadie ¿Por qué? Se lo merecía E intentó robarme No sé lo que viste Pero ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Esa cosa va a explotar! Acabaré con ese desgraciado Petillo He aquí los próximos 2 minutos 53 segundos No hay más oportunidades Ni más esperanza Ni más repeticiones Echo No hay más tiempo Esto es todo lo que me queda Estoy cansado Echo Solo quiero dormir No te preocupes Duérmete Cuando despiertes Todo estará bien Hay cosas que no se pueden reparar No existen las herramientas No hay piezas de repuesto Son cosas que solo necesitan Tiempo Y aún así Nunca Quedan Igual Son No hay más hay más Y ya Toda la vida